Cepillo de dientes que te dan en los hoteles, que luego no usan nunca Pues me podía haber traído gorros de esos de ducha, anda, que no los hubiera usado Es una cosa que hubiera usado Un sobre de jamón también Un sobre de jamón, lo que pasa ya me lo hubiera comido, me comería uno cada día Y lo demás, que no te preocupes por nada, porque aquí vas a encontrar Deto Aquí se encuentra Deto, no falta de nada, no falta nada Y luego mucha gente dice, yo había visto muchos vídeos Y mucha gente dice, lo de los mosquitos te lo tienes que comprar aquí, no vale el de España Luego mucha gente dice, no traigas ropa de manga larga porque hace calor Es cierto que hace calor Pero también cuando vas con la moto, ellos siempre llevan pantalones largos y camiseta larga Yo supongo que es por si se caen Porque de verdad que esto, la moto, es una locura Y yo por la noche, cuando vuelvo de hacerme el masajito Bueno, la noche, la noche quiere decir las 7, pero aquí ya es totalmente oscuro En la moto hace fresquito, ¿eh? Hace fresquito ¡Crimi, mi niña! ¡Coco! ¡Grobas! ¡Hola! ¡Bonsai! Yo te llevo los gorros, pues mira Ahora ya tengo casco Ahora ya tengo casco Pero hasta ahora, jolín Daba como un poco de asquillo Eso también sí que lo había leído En lo de bucear Que si tienes mucha intención de hacer buceo aquí Que te lleves tu tubo Porque claro, ellos te lo alquilan Pero ¿cuánta gente se ha metido el tubo ese en la boca? Pero bueno, ¿eh? Que no vamos a ser finitos con el tubo Porque os tengo que decir que aquí, cuando vas a los bares Y te pides un cóctel ¡Crimi, mi niña! ¡Sete! Ya llevo un mes Justo llevo un mes Y me queda otro hasta el 28 de octubre Cuando vas a los bares Las pajitas de los cócteles Son de aluminio Las pajitas no son de usar y tirar O sea que Lo mismo que se han metido en la boca Lo de bucear Se han metido en la pajita ¿Eh? Eben, muchas gracias Grobas, sí Placer, Sete, placer Juan Carlos, hola Placer, placer Y la verdad es que se está muy bien aquí Bali es un buen destino Es un buen destino El tiempo acompaña siempre Hoy ya ha llovido Pero íbamos con la moto Lloviendo Aunque llueva no hace nunca frío Siempre acaba saliendo el sol Es muy buena la aplicación de Google Cuando miras el tiempo Porque tú cuando lo miras en España Normalmente te pone o sol O lluvia Aquí no Aquí te pone sol, lluvia, viento Y de to, to Así se le aseguran La aseguran Como no tienen ni idea De lo que va a hacer Se la van a asegurar Y lo pone todo Nunca sabes qué tiempo va a hacer Cris Terremoto Hasta ahora he vivido dos aquí Por ahora en un mes dos terremotos Sí, estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Aquí hay muchísima gente española Pero mucha Sobre todo si vas a clubs así Que tienen piscina o así Encuentras un montón de gente Que habla español Pero bueno La mayoría hablan inglés Pero hay mucha gente El otro día No sé si lo expliqué Que me encontré Una familia Aquí en Bali Que eran De Barcelona Heriberto Gracias Y me dijo Con tres niñas Tres niñas Poca broma La más pequeña dos años Y la más grande Yo diría que era más pequeña Caray Y me dice No, no llevo la muñequera Ya no Mira La verdad es que tengo la mano Mucho mejor Y Bar Gracias por ese Quiérame Y me dijo Que habían vivido En China En Vietnam Y ahora en Bali Que la pequeña Que la pequeña hablaba Que me dijo Wasaki O Yo que sé Wasabi O No sé lo que me dijo Que hablaba la niña De dos años Pero si apenas Va a hablar Si tiene dos años Pues hablaba Y yo que sé No Que a wasaki No No me liéis Cirifona Gracias Gracias por la rosita Y hola Buenas tardes Sete Termina Termina Échate los gorros Estoy por placer Dani Corazón Y otra cosa Que me sorprende Mucho Es lo de los geckos Lo de los dragones Que Es que no Paran Yo Es que alucino Cómo pueden chillar Tanto Y hay otro animal Que no sé Qué animal es Hoy lo iba a preguntar En un restaurante Pero he pensado Ostras Es que van a pensar Que soy tonta Porque claro Aquí Jordi gracias Aquí están muy acostumbrados Pero un animal Que chilla Pero tiene que ser O sea Chilla en los árboles Tiene que ser Como un tipo de pájaro Pero no sé Qué pájaro es Pero de verdad Que hace un ruido Tan fuerte Pero tan 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 fuerte Que te quedas alucinando Jordi Gracias corazón Por entrar ¿Cómo estás? Iván Gracias por ver mis vídeos León Un tucán ¿Tú crees Nacho? Lo hubiera visto Un tucán Es un pájaro grande Cristina Ni de la jungla Si yo ahora Si tuviera que volver A venir De verdad Yo creo que Lo único que me traería Es Una Los gorros Esos Para los cascos Y otra Jamón Jamón o fuet Lo echo mucho De menos DF Gracias Gracias ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día?